¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes De nuevo Daniel Ibarra ¿Qué creen? ¿Qué tema creen que les voy a traer el día de hoy? ¿Qué tal eh? Guía EBC ¿Valor de los carros? Amigos, lo prometido es deuda Muchas personas me estaban escribiendo por Whatsapp Y por los canales, por los otros videos que les había hecho Que les hablara sobre ¿Qué es la guía azul? Lamentada y tan famosísima Guía EBC Aquí está, mira Este es el libro azul ¿Ya ves? Y si es azul Realmente si es Este librito Aquí vienen todos los costos de todos los autos De aquí de México Pero Muchos no saben cosas que les voy a decir ¿Por qué? ¿Qué creen? Se va a armar la polémica con este video ¿Por qué? También tenemos la guía autométrica Es correcto Guía EBC contra guía autométrica ¿Qué tal? ¿Están preparados? Ahorita les voy a dar mucha información Así que quédense Se suscriban al final eh? Porque les voy a seguir dando más información Señores La guía EBC ¿Por qué les voy a hablar de la guía EBC? Como ya saben yo soy agente de seguros Yo vendo las pólizas ¿No? Entonces Muchas personas a mí me dicen Oye Daniel Pero ¿Cómo vas a cotizar mi seguro? ¿Cómo yo voy a tener una póliza de seguro? Y voy a saber cuánto cuesta Ah Pues aquí está la respuesta Pero ojo En la guía EBC Vienen dos valores El valor Venta Aquí está Venta este Y el valor compra Ahí no se alcanza a ver Se ve borroso Aquí viene El tipo de carro Aquí por ejemplo Es un Mazda Aquí están los Mazdas 2013 2012 2011 2010 Y vienen todas las descripciones Si ustedes van a cotizar una póliza de seguro Si me escriben Daniel ¿Cuánto cuesta un seguro de mi carro? Que es un Mazda Mazda 3 Yo te voy a preguntar ¿Qué versión es? ¿No? Porque aquí hay Dos Cuatro Seis Ocho Diez Trece Versiones De Mazda 3 Entonces ¿Cuánto cuesta tu póliza de seguro? Pues necesito que me digas Que es un Mazda 3 No me preguntes Daniel ¿Cuánto cuesta para un Mazda 3? Dos mil Trece Porque no voy a saber ¿Por qué? Porque aquí Desde aquí Desde el más caro Vale Ciento seis mil pesos No, perdón El más barato Vale Ciento seis mil pesos Y el más caro Vale Ciento cincuenta y un mil pesos Entonces El más barato Por ejemplo Es el Mazda 3 Cuatro puertas Sedán Y El automático Pero el más equipado Es el Mazda Speed Grand Touring Transmisión manual Y si te fijas Son como Cuarenta y cinco mil pesos De diferencia Entonces tu póliza de seguro Va a cambiar también el costo Depende La versión que tenga tu carro Ya sabemos que existen Muchas Versiones de tu coche ¿No? ¿Cómo le vamos a hacer En una aseguradora Al momento de reclamar Sobre nuestro robo O pérdida total? Esa es Muy importante Ahí te va Te voy a decir cómo Cuando hay un robo O pérdida total En una aseguradora Obviamente Te van a pedir los documentos Que en el video anterior Ya les había dicho De qué documentos Necesito al comprar Un carro ¿No? Ya sabes Las facturas Los cinco últimos pagos Que esté todo al corriente Entonces tu vas a llegar A la aseguradora Y le vas a decir Ok seguro Muy bien Ya te entregué Todos mis documentos Ya está todo en orden Mi póliza Todo está en orden ¿Cuánto me vas a pagar? Entonces la persona Encargada de robos O pérdidas totales En este caso Algún gerente Supervisor de siniestros Te va a mostrar Esta compañía Esta Perdón Esta guía Te va a decir Ok Vámonos Al libro azul Va Pero Pero También puedes pedir esta Pero Depende las compañías De seguros Si te aplica las dos O solamente esta O solamente esta Si No te vayas a confundir Necesito que también Ustedes lean Sus condiciones generales Muchas veces dicen Es que la compañía De seguros No me pagó Pero si no te pagó Fue por algo Es por algo Que no traías Algún documento Alguna baja de placas No sé Hombre Que legalmente Tu vehículo No existía Es por eso Que no se te pagó Pero Si encuentras Esta O esta Es correcto Esta por lo general Los utilizan mucho Los talleres Los lotes Perdón Los talleres también ¿Qué diferencia ¿Qué diferencia hay de una a otra? Pues prácticamente nada Pero Puede llegar A coincidir Que la diferencia De una sea más alta O que otra sea más baja Te voy a dar un ejemplo Vamos a abrir Ya tengo aquí un ejemplo Y este está bien bueno Aquí vamos a hablar De un Chevy No alcanzas a ver Pero Pues aquí está A lo mejor con el zoom Vamos a hablar De un Chevy 2009 Esta es la guía azul Del mes de Mayo del 2019 ¿Sabes? El Chevy Si tú tienes un Chevy 2009 Fíjate bien El Chevy Pop Que es el normal El paquete B Porque de Chevy No nomás hay 10 Hay como 15 versiones De Chevy No me digas Daniel ¿Cuánto? Asegurame un Chevy 2009 Pues mándame la tarjeta de circulación Porque necesito saber Las versiones Ahora ¿Cuánto cuesta aquí? Un Chevy 2009 Vale 32,700 En el valor alto Que es el de venta Porque el otro Es el valor compra Aquí viene una C arriba Que es de compra Y vale 27,700 Ahora vamos a tomar Como ejemplo este Chevy Yo tengo un Chevy 2009 Y se hace pérdida Entonces yo me voy a poner Como ejemplo Un Chevy 2009 El paquete básico El paquete B De tres puertas El Pop Vale 32,700 Valor alto Y 27,700 Valor bajo Tienes también que checar ¿Por qué? Porque las aseguradoras Te van a pagar Casi todas Y en condiciones generales El valor alto Porque tú eres su asegurado Tú eres el que tiene Los beneficios Y los privilegios De haber pagado una póliza Si la aseguradora Del Chevy Te choca a ti Y te desbarata el carro Tú vas a ir a la aseguradora Te van a llamar Como vas a ser un tercero No vas a ser su asegurado Entonces la aseguradora Del Chevy Que te chocó Te desbarató tu carro Vas a llegar a la compañía De seguros Y va a ocurrir dos cosas Muy probables Una es que te hagan Una media De estos dos montos Y te paguen Y te paguen la media De los dos Del valor alto o bajo De 32 mil 700 Y la otra Es de 27 700 Te sacan una media Y eso es lo que te pagan O la otra También te puedes encontrar Si eres tercero Acuérdate Tercero es el que no traes El seguro Pero la aseguradora Del responsable Te paga Te van a pagar El valor bajo 27 700 Que si tu tuvieras Aseguradora Bueno tu aseguradora Te paga 32 700 Por ser su asegurado Hasta ahí ¿Estamos claros? Porque está interesante Ahorita vas a ver Yo llego con la aseguradora Que yo tengo contratado Mi Chevy Mi seguro Me van a pagar 32 mil 700 ¿No? Ok Ahora vamonos a la otra A ver cuánto cuesta Ese Chevy En la guía autométrica Ojo Si vas a reclamar Cualquiera de estas dos Primero tienes que leer Las condiciones generales De tu aseguradora Si te aceptan cualquiera Cualquiera de las dos No vas a llegar Daniel dijo Y pues Me pagas con esta Porque Yo no sé Que compañía de seguros Tienes Y si te puede aceptar Estas dos En tus condiciones generales Si viene Con cualquiera de estas dos Se te puede pagar Vamos a ver el Chevy Aquí cuesta A ver si lo alcanzas a ver Ahí lo subrayé Mira No, no se alcanza a ver ¿Verdad? Bueno Bueno Te voy a decir Acá costaba Treinta y Dos mil setecientos Acá cuesta Treinta y siete Nuevecientos ¿Qué tal? Está más alto Tu Chevy En la guía autométrica Que en la guía azul Entonces Tú llegas Con la aseguradora Y dices Ok Págame mi pérdida total De mi Chevy 2009 Ah ok Te van a hacer así Si Ya te digo Su Chevy joven Vale Treinta y dos mil setecientos Ok Está bien ¿No? Pero tienes esa otra opción Checa tus condiciones generales Primero Checa con tu agente de seguros Esa opción de decir Ah ok Sí Muy bien Tú tienes la guía La guía azul Muy bien Está bien Pero yo quiero que me cheques En el valor de la autométrica Entonces la persona De siniestros De robos De pérdidas Va a decir Ah hijo Está bien Déjala saco Te va a decir Ok Tu carro Pues acá vale Treinta y siete Nuevecientos Ok Págamelo Muy bien Te lo pago Y así es como Te pueden proceder también Con cualquiera De las dos Esto no sé No lo estoy haciendo Como para que lucres No lo estoy haciendo Como para que saques Saques Ventaja Para que saques Como Ganancia de esto Pero es saber Uno de los beneficios Que tú como asegurado Tienes No muchos agentes Hacen este tipo de videos No sé por qué A lo mejor Les da miedo la cámara Si un agente de seguros Aquí me está viendo Esto también Les puede servir Para sus clientes Y para ti como cliente Si tú no manejas seguro Pues que te digo No te voy a venir A convencer Que te asegures Porque realmente No es la intención Andar convenciendo Personas que se aseguren Es trabajar Con las personas Que saben usar Las pólizas de seguros Con esta información Que les estoy dando Para que lo tengan A favor Si O sea Que sepan ustedes También los beneficios Que tienen En las compañías De seguros Y dejen por favor De andar diciendo Es que Los seguros no sirven Es que las aseguradoras No pagan Y que el negocio De las aseguradoras Es no pagar Realmente Ese no es el negocio De esto Esto es probable Es probabilidad Pero lo que no sabemos Es reclamarle A las compañías De seguros Los siniestros Porque ahí andas De que chocaste Un día anterior Y lo reportas Mañana Déjalo Voy a montar Otra vez Para decirles Cómo fue Pues te lo van a rechazar O sea Tú también no hagas Cosas como para que Pues no te hagas Del delito Las cosas como son Por eso te doy Información Por eso vamos a seguir Haciendo más videos De estos Porque Los próximos videos Vamos a hablar De que Cómo se hacen Pérdida total Los carros Que Los documentos Que ya les hice De Para Para comprar Un vehículo Eso ya se los hice Pero les vamos A estar yendo A talleres Yo como saben Ayer tuve Un pequeño accidente Con mi camioneta Se me reventaron Las dos llantas Les voy a hacer Un videito De eso también Desde el momento Que reporté Mi siniestro Tú sabías Que si caes En un bache Se te revienta Una llanta Pagando tu deducible Te la van a poner Si se te dañó La suspensión También aplica ¿Ves? Como hay cosas Que las aseguradoras Si funcionan Pero nosotros No sabemos Reclamarle A las aseguradoras Para eso Te voy a seguir Dando este tipo De información Ya viste Que puedes solicitar Una u otra Pero tienes que Leer tus condiciones También Si a mi Como cliente Me dices A mi como agente Seguro Me dices Daniel ¿Cuál es La que La que La que puedo reclamar? Yo te voy a decir ¿De qué compañía Estás? Y si te aplica o no Este consejo Que estoy dando Yo porque sé De lo que te estoy vendiendo ¿No? Pero tú A tu agente De seguros Pues a lo mejor Te va a decir Ay wey No sé Déjalo Investigo Está bien Está bien Porque no es un tema Como tan abierto Como para que todo mundo Lo sepa Déjame en tus comentarios Hasta acá abajo Por favor Que otro tipo De tema Te gustaría que tratáramos En cuestión de autos Seguros Talleres Este Eventos que tengas En puerta también Invítame para allá Porque pues ya viste Que estamos haciendo Videitos Todo relacionado De autos Suscríbete al canal Me han llegado Muy buenos comentarios De estos videos Que estoy haciendo Y me da mucho gusto Y me estoy motivando Mucho para seguirles Dando como este Muchísimas gracias Por seguir todavía Viendo el video Suscríbanse al canal Tóquenle a la campanita Para que le sigan llegando Más videos Yo soy Daniel Ibarra Dilo Así es como me pueden encontrar Váyanse también a Instagram A mi Insta Es Arroba Daniel Guión bajo Ibarra Dilo Síganme Porque también en historias Estoy Dando mi día a día Que es lo que hacemos también Hoy fuimos al taller Hoy documentamos en el taller Que ya está mi camioneta Este Las imágenes De cómo quedó Cómo va a quedar Cómo va a salir Cuánto tengo que pagar Deducible A quién se le paga el deducible Por qué tengo que pagar Un deducible También ahí se los voy a explicar Por qué esa cantidad De deducible Entonces Síganme Vénganse Síganme los buenos Y vamos a seguir Haciéndoles más videítos Cuídense mucho Muchas gracias Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!